Hola Pika, aquí me dicen El Soldado Universal y vamos a hacer el tour de los lustras. Tengo 19 años y esto es para Pika. Vamos a mostrar la gente pobre, va a ser la comida más barata. Toda la parte oscura de La Paz. Esta es la cárcel situada en el centro de la ciudad. Alberga 10.000 presos. Bueno, si el padre o los hijos no quieren, pueden vivir hasta tenerlos hasta los 13 años y después ya van a otro albergue. Pueden vivir con dos personas. Y es de la Juvenca, la cancha de donde venimos a los lustras. Los días jueves venimos a jugar un poco de fútbol. Porque a veces es lustras, lustras y no es bueno. La subida del sector va a ser por el Mercado de Rodriguez. Antes era el Mercado de La Paz. Hasta ahora sigue es barato. Por eso es el Mercado de los Pobres. Gustavo de Rodriguez. Este es el Valle Chino. Es un lugar oscuro. Puedes comprar aquí cosas robadas. Cosas a medio precio. Y ten cuidado con tu bolsillo. Cuando hago el guiar, son más extranjeros. La mayoría son de Alemania. A veces son de Estados Unidos. Hablan un poco el español. Yo trato de hacerlos ver la otra cara de Bolivia. Y estos gringos de mierda quieren jodernos. Esto es el Valle Chino. Estaba 99 centos. No, 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 no. A los muertos siempre les ponen las cosas que les gustaba A los muertos siempre les ponen las cosas que les gustaba